Tu lógica es otra lógica Tu lógica es siempre más Tu lógica me sabe amor Tu lógica me sabe siempre más Pues donde abundó el pecado Más sobreabundo tu gracia Donde algo muere Resulta que hay más vida Resulta que si me niego Resulta que si me niego podré amar La pequeña semilla que parece indefensa Da el ciento por uno y a tu asola Yo duermo a usted despierta Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Eres Dios y alabes tan hombre Que solo puede ser que seas Dios Actúas tan humildemente Actúas tan humildemente que Solo el corazón humilde puede verte Solo los ojos limpios Solo la mirada limpia Solo el corazón abierto a ti Eres un Dios tan humilde Que parece que no existe Que parece que no existe Que parece que no existe Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Eres Dios Y alabes tan hombre Que solo puede ser Que seas Dios Tu lógica es otra lógica Tu lógica es otra lógica Que sea Dios Gracias por ver el video